La venta nocturna más esperada llegó a Chedraui. Solo hoy sábado, 20% de descuento en toda la juguetería. 20% de descuento en línea blanca en marcas seleccionadas. 20% de descuento en colchones Loan y Master. 20% de bonificación en pañales para bebé y todo en papel higiénico. Hoy sábado, te esperamos en Chedraui.